Aquí está Mario Nocha, el Pocadita de los Rony Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, arriba Eso es Y lo reciente hay uno, regreto clásico para ti Los, 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 elegidos Arriba, 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 arriba Y donde está familia Choque, donde está Choque, arriba Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Solo mi casa me acompaña y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario Vamos novio Ahora soy un vagabundo Arriba, Winson Con mi canto alegraré a todo el mundo Arriba, novia Con mi canto a todos alegraré ¡Saltaron un vagabundo! Soltaron un vagabundo ¡Soltás, saltaron un vagabundo! ¡Saltaron un vagabundo! ¡合abundo!! ¡Winson! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Zóowe! ¡Zóowe! ¡Vincare! ¡Vincare! ¡Aplavoppelo! ¡ Frozen gappando! ¡ intentions! Soy un vagabundo que recorre Por las calles cantando así Yo mi guitarra me acompaño Y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre Por las calles cantando así Yo no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Y los manitos Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Suelta, 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 suelta Yo soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré. Yo soy el universitario, ahora soy un vagabundo, con mi canto a todos alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré. Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Arriba los lobos, la gente linda de oruro, arriba. Gracias y nos elegimos en vivo. Y la gente le va a decir Para ti Como dice Dos, dos, tres, 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 tres Y vamos arriba Sigue, sigue, sigue Para ti Digas lo que digas, solo vivo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir mal Dime cuál es el secreto de tu amor 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 Digas lo que digas, solo vivo para ti Y acepto el que me miras Y lloras a la vez Oh, 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 oh Yo siento tu miseria Oh, oh, oh De palma de mujer Oh, oh, oh Oh, 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 oh Y lloras a la vez Oh, oh, oh Yo siento tu miseria Yo siento tu miseria Oh, oh, oh De palma de mujer Oh, oh, oh Ya sé por qué me miras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y lloras a la vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo siento tu miseria Oh, oh, oh De palma de mujer Oh, oh, oh Y lloras a la vez Las manos 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 Eso Sigue Con los amigos de allá Familia está aquí Está quietina Eso Sigue, sigue, sigue Pasito Eso ¿Dónde está? Aquí está acá con ustedes Se viene Valerosa Los Elegidos en Viva Vivo Y eso dice La Pandina Santa ¡Aquí más! ¡Ar illuminati! ¡Ar», ¡Ar con el movimiento estoy con Mundo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Eso Lloran mis ojos llamándote, lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer Y las manos arriba Y las manos arriba Dos, cinco, 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 seis Bailando, bailando Arriba, 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 arriba Las manos arriba ¡Suscríbete! Tres, tres, tres.. ¡Wilson, Wilson! Palmitas, palmitas.. Manitos, 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 eso, 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 eso Eso, 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 eso Yo llevo ya, lo, en vivo Para todos los dirigentes Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza y escondido en un rincón El amante me ha dejado destrozando el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no sentir dolor para no estar con tristeza y escondido en un rincón El amante me ha dejado destrozando el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más dolor cuando se ama de verdad Hay más dolor cuando se ama de verdad Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se da todo el amor A ver, seguimos seguimos, Wilson, Wilson, Evarista Aditos, 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 aditos Aquí está, cruce, mujer Dice Para ti, mi amor Para, para Feli Rocha ¿Dónde se dice, amigo Maduro? Amigo, amigo Desde que tú me dejaste, no he dejado de sufrir Del silencio que dejaste, no me dejas ser feliz Si no vuelves a mi lado, no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas, por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas, por favor Quiero que vuelvas, por favor Para Feli Echami ¿Dónde está Feli Echami? ¡Aquí era así! ¡Feli Echami! ¡Aquí era así! ¡Feli Echami! Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Y cantamos como dices Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor La familia Chassi, 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 Chassi Arriba, arriba Suasa, suasa Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Y las manos arriba, arriba, arriba ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Aquí va! ¡Muyo cariño! ¡Santa! ¡Que dice! ¡Para ti! ¡Eso! ¡Oye! ¡Los pegados! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para todas las chicas! ¡Ve! ¡Eso! 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 ¡Para todas las chicas! ¡Eso! ¡Eso!